El director general del Festival Internacional Cervantino, Jorge Volpi, dio el balance general de esta edición número 44 en la que se rindió homenaje a Miguel de Cervantes Saavedra a 400 años de su fallecimiento. A lo largo de estas tres semanas, efectivamente, Guanajuato se convirtió, como anunciábamos al inicio del festival, no sólo en la capital cervantina de América, sino en la capital cervantina del mundo. Todos los asistentes pudieron confirmarlo y en ese sentido nos sentimos particularmente orgullosos de haber podido dar vida otra vez aquí en Guanajuato a uno de sus ciudadanos más ilustres, que es Miguel de Cervantes Saavedra. Tuvimos una audiencia que superó nuestras expectativas, en torno a las 380 mil personas asistieron a eventos del festival a lo largo de estas tres semanas. Más de 3 mil 500 artistas. Además, estamos muy satisfechos del nivel artístico conseguido, que fue realmente altísimo y, sobre todo, de la colaboración de tantos artistas de Guanajuato, de México y del mundo, que se sumaron a esta, que fue la mayor celebración de la obra de Cervantes en el planeta en estos 400 años. También anunció que el próximo año el festival tendrá como invitados a Francia y al Estado de México bajo el eje temático de revoluciones, que evoca y conmemora el centenario de la Revolución Rusa y el centenario de la Constitución Mexicana. Entonces tendremos todas estas revoluciones vistas desde el lado artístico con artistas de todo el mundo, con este énfasis particular en Francia, en el Estado de México, en la Revolución Rusa, en el arte y la cultura rusas del periodo soviético y, por supuesto, también en la Constitución Revolucionaria Mexicana de 1917. Con información de Luis Galindo e imágenes de Eric Gómez, edición de Rosaura Torres, Enviados, Notimex.